Que despenalizar es distinto a generar una política pública en función del aborto y por lo mismo déjame preguntar si es tan claro en el texto constitucional qué es la ley la que definirá, por ejemplo, hasta qué semana de embarazo se puede aplicar el aborto. Por supuesto que tiene que haber una ley y lo dice la Constitución. Pone el marco de un aborto libre y eso significa reconocer el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo en los plazos que la ley determina. Y los que hacen las leyes y los que estamos en la Comisión de Salud que seguramente vamos a hacer esta ley no somos tarados mentales, somos personas que vamos a ver todas las evidencias cuándo no se ha formado el sistema nervioso central y los plazos habitualmente están entre las 12 y las 14 semanas. Que es un concepto en el que cuesta bastante ponerse de acuerdo. La ley probablemente va a tener ahí un debate que va a ser bien interesante porque muchos países definen de manera distinta cuándo realmente comienza la vida y por lo tanto a partir de qué semana ya no se puede implementar un aborto. Bueno, el artículo 61 establece que la ley regulará el ejercicio de este derecho y yo quiero disentir un poco de lo dicho por el colega porque no basta despenalizar. Despenalizar significa no perseguir penalmente, pero si lo despenalizamos vamos a seguir teniendo la situación, de nuevo, lo que se repite siempre en salud, que el que pueda pagar podrá acceder a la prestación y el que no estará a la deriva exponiéndose porque esto pasa en Chile. Hay decenas de mujeres que mueren todos los años producto de abortos clandestinos en situaciones que no hay control médico y con situaciones muy lamentables. Arturo, entre otras, Patricia Politzer dijo, perdón, no existen abortos a los 9 meses, o sea, sería un parto. No, yo me quiero... Si se lo desmentirte respecto de tu afirmación. Sí, yo me quiero referir a este mensaje que está enviando la diputada Elia Molina hacia la ciudadanía, a esta moderación que supuestamente va a tener el Congreso. Pero hemos visto ya durante meses de la convención que en primera instancia nos dijeron no se preocupen, esto se va a moderar en el Pleno. Después nos dijeron, porque no se moderó, nos dijeron no se preocupen, se va a moderar en la Comisión de Harmonización y no se moderó. Ahora nos dicen que se va a moderar en el Congreso. ¿Cómo les vamos a creer? Se va a legislar. ¿Cómo les vamos a creer? Arturo, está bien, pero coincidiremos en que tenemos Congreso de regreso desde el 11 de marzo de 1990 y así ha funcionado nuestro país hasta la fecha con un Congreso haciendo la pega, haciendo las leyes, alguna más rápida, otra más lenta, pero... Otro punto. Claro, tal cual. Otro punto. Está bien, pero... Acá no se trata de izquierdas o derechas. Hay indicaciones del senador Arboe, ex-PPD de centro izquierda, yo se las puedo pasar al público para que las vean, que intentaron moderar la libre elección. Oye, pero no estamos haciendo propaganda aquí. No, no estoy marcando casas. Ah, no, yo tampoco. Pero sí estoy entregando información para que puedan votar fácilmente. Y lo que nosotros nos interesa... Porque nadie lo vio, salvo tú. Oye, es que hay indicaciones que son de la centro izquierda. ¿Para qué? Para mejorar este texto. Y lamentablemente todo fue rechazado. No eran indicaciones solamente de la centro derecha. Perdón, es fundamental para no confundir a la ciudadanía, para no confundir a nadie, que nos refiramos a lo que está contenido en el texto. Arturo, por favor. Si nosotros votamos esto... Cuando tú creas la historia de la ley, es fundamental las cosas que se rechazaron. Que la ley regulará el ejercicio de este derecho. Se rechazaron todas las oportunidades en las cuales se trató de limitar esto. Todas. Arturo, yo creo que tú eres la única persona aquí que cree que alguien siquiera pudiera tener la idea de interrumpir un embarazo a los nueve meses. Déjeme, otro tema que quedó pendiente, lo planteaste tú, Gaspar, que hablas de atenderse en un sistema que va a ser integrado tanto por público como privado. Pero, ¿cómo debiese, porque la ley tendrá que determinarlo, según tu criterio, asignar quién va a ir al sistema privado y quién va a quedar en el sistema público? ¿No podría terminar ocurriendo que al final igual sea ahora el Estado el que descreme? Yo sostengo que dado que los recursos son limitados, debe tratar de priorizarse a quienes más lo requieren por urgencia. Y yo le pregunto a ustedes, si usted está en una sala de urgencia esperando una atención porque tiene un dolor en el tiempo, todillo, y llega alguien que tuvo un accidente de tránsito, usted le daría su cupo y yo estoy seguro que todos nosotros le daríamos el cupo a quien tenga algo más grave. Y en ese sentido debemos disponer que todos los recursos, de lo privado y de lo público, estén disponibles para todas las personas. Ya, Elia quería decir algo. No, es que en general, en general, los prestadores de salud, los hospitales, los consultorios, hay protocolos para atender, se hacen todo este diagnóstico de mayor necesidad, de mayor urgencia, y tienen que tener una lista de priorización. Entonces, no es que van a ir al sistema público o al privado donde haya el primer cupo para alguien que tiene que operarse urgente. Pero eso, de alguna manera, termina dando la razón al argumento que plantean ustedes de que en la práctica uno no va a poder elegir entonces si se quiere atender al privado o al público. Quiero insistir en el ejemplo real. El presidente de la República dijo que aquellas personas que esperan por tratamiento de cáncer, de mamas, están en lista de espera quirúrgica. Tenemos 330.000 personas. El presidente de la República dijo que el mecanismo que se estableció para esto ya no vale. Pero no estamos hablando del gobierno, aquí estamos hablando de la Constitución. A mí no me importa lo que haga el gobierno. En realidad es lo mismo. No, Jaime. Yo quisiera agregar otro punto. No podemos tolerar. Juan Manuel, otro punto. Esto es de largo punto. El 4% de la ciudadanía quiere poder elegir su sistema de salud. Y la convención no le respeta ese derecho. Gracias.